Iniciando el año, empecé una dinámica en Twitter llamada Ludercolosseum, donde se ponen a pelear los juegos más populares de una consola en particular hasta que quede el considerado mejor título de la plataforma. Si llegases a ver en tendencia a Digimon World, Pepsi Man, Sonic Rush o Rayman, pues, lo siento si creían que era un nuevo juego. El más reciente fue de la 64, y ganó uno de los juegos más particulares de Nintendo, el Mayoras Mask. Por lo general suelen estar muy parejas las votaciones, pero este juego de Zelda arrasó con todos, incluso con Ocarina of Time, que tal parece muchos ya andaban cansados de que sigan repitiendo la mentira de que es el mejor juego de la historia. Si bien Ocarina fue influenciable para muchos desarrolladores, Mayoras es un juego tan atípico que es casi imposible encontrar algo similar en el medio. De mil temas podemos hablar de él, pero uno que no se suele discutir mucho es... un tanto particular para estándares modernos. Todos estamos conscientes de cómo se maneja la trama de Mayoras Mask. Tienes tres días para terminarlo, o si no, tendrás un Game Over inminente. Para alguien que recién empieza, le será imposible hacerlo en un solo ciclo, por lo que debes emplear tu Ocarina para viajar al pasado, manteniendo ciertos sitios importantes como las máscaras, armamento y mejoras. Pero todas tus misiones, progreso de mazmorras, desarrollo de personajes y otros objetos coleccionables se van a resetear. La única forma de guardar tu partida permanentemente es viajar al primer día, siendo inevitable que debas jugar un largo rato al título para que tu sesión de ese momento haya valido la pena. Pero hay otra alternativa para aquellos que justo lo llamó la mamá para que vayan a poner la mesa y apaguen la play, y son las estatuas búho, que funcionan como cualquier guardado que Dios respete. Te va a salvar todo, así de una, pero con un detalle algo chiquito. Te exigirá quitar el juego para guardar tu avance, y cuando regreses al mismo, lo borrará por completo. Ya la premisa es rarísima, porque no es que pensemos mucho en cómo los juegos graban nuestros avances. Casi todos los de ahora te los salvan automáticamente, sin consentimiento. Ves el mensaje a una esquina y te la bancás, ya se guardó. De hecho, estamos tan mal acostumbrados con ello, que cuando justo te toca un juego que debes guardar manualmente, te olvidás, perdés horas de progreso y ya te dio fiaca en seguirlo. ¿Tan complicado es programar un auto guardado que algunos lo hacen diferente? Bueno, si vemos como lo hacía Ocarina, primero tenés que pausar el juego, pulsar el botón de salvar, decir que sí y ya está. Partida guardada con todo lo que hiciste hasta el momento. Bastante cortito y al pie. ¿Por qué con Majora quisieron tocar un poco más las pelotas? En realidad, no es que hubo incompetencia en el desarrollo del siguiente juego. Lo que ocurre es que Majora's Mask, así como otros juegos, piensan en salvar tu partida no como un elemento de calidad de vida, sino como mecánica. Es una característica que toma la secuela de Ocarina para ser más único. ¿De verdad cambia tanto cómo aplicamos este sistema? Vayamos por partes, entonces. Para entender la mecánica que vuelve especial al juego más vanguardista de Zelda. Primero entendamos cómo llegamos a la necesidad de guardar nuestro progreso. Muchos juegos, tanto ayer como hoy, son así de directos a la hora de salvar la partida. A menos que seamos unos mantenidos desempleados, siempre habrá un momento donde requerirán pausar el juego por un rato, por la razón que sea. Y cuando vuelvas, está tal cual como lo dejaste. Pero ponte en pensar que esto puede impactar en cómo experimentamos el producto, desde su dificultad hasta con su longitud. Guardar una partida en consola de sobremesa, antes, era inaudito. Un privilegio que solo lo tenían los jugadores de computadora. Debido a esa limitación, lo que podíamos jugar eran conversiones algo paupérrimas de juegos arcade o experiencias que apenas te duraban 15 minutos. Con los años, se urgía crear obras más longevas y complejas. Juegos como Super Mario Bros. o Arkanoid son una evidencia de esto al crear los Warp Zones, siendo secretos que benefician a los que ya jugaron antes el juego y no quieren pasar por toda la travesía de nuevo. Irónicamente, esto provocó el primer acercamiento a lo que podríamos considerar como un uso mecánico del sistema de guardado. Utilizar la estética de descubrimiento para ser recompensado con un avance más rápido del título y retomarlo donde lo dejaste. Pero no todos podían vivir de eso. Más aún cuando los juegos estaban siendo más pesados narrativamente hablando, y a nivel de diseño, ya era muy complicado de justificar. De ahí nació el sistema de contraseñas. Cada carácter era unas coordenadas específicas del código de juego, y cuanto más largo el mismo, más elementos almacenará dicha contraseña. Si alguna vez te preguntaste por qué... No sé, Castlevania III usaba 4 iconitos para sus contraseñas y su precuela todo el puto abecedario, no es tanto porque lo vieron más intuitivo, sino que uno solo estabas colocando el nivel por donde querías empezar y con qué personaje, mientras que el otro estabas metiendo los mapas ya visitados, la cantidad de vidas, los ítems, el nivel de personaje, tiempo de juego y muchas boludeces más. Y ni mencionar los juegos que tenían miles de coleccionables o variables como Metroid o River City Ramson, que mezclaban símbolos especiales, mayúsculas y minúsculas. Ya estabas para armarte todo un testamento con eso. Creo que sobra decir que este sistema no iba a durar mucho. No solo era muy agobiante escribir letra por letra de esas seis o más líneas de código, sino que un solo carácter mal escrito en tu libreta ya podés decirle adiós a todo el progreso que hiciste. Podría ser una sensación indiferente a una bastante negativa y no daba confianza de desarrollar títulos muy largos, menos para el público jugarlos. Irónicamente, este fue un problema que solo pasamos los occidentales, ya que en Japón varios de los juegos que mencionamos son en realidad con versiones de su dispositivo de floppy's, la Disk System, y ahí tenían el guardado de memoria debido a su formato. Funcionan tal como te lo imaginás. Eliges un slot, pasas un nivel o consigues un game over, y ya está, a otra cosa mariposa, siendo muchísimos más amigables a hora de progresar teniendo una recepción algo más positiva por ese gran detalle. Hubo un juego en particular que pasó del floppy al cartucho, y sí podía guardar el progreso sin uso de contraseñas. Y ese fue el primer Zelda. ¿Ya ven cómo se está enlazando todo? ¡Muta madre, qué chiste de mierda, boludo! Algo a lo que ya están acostumbrados los nipones, para nosotros fue una locura. Todo gracias a una pila que le instalaron a cartucho para tener el mismo funcionamiento que el juego de floppy's. Nos evitaron de que la pantalla de carga de Zelda se vea así. Hoy en día se infravalora mucho la primera aventura de Link, pero para hacer un juego de la NES era exageradamente enorme, y no habría tenido el impacto que tuvo en nuestras tierras si no hubiesen puesto esa bendita batería. Y hasta tuvo un récord Guinness por haberles ocurrido tremenda innovación tecnológica. Y a partir de él, muchos juegos empezaron a implementarlo, generando a que no solo hayan títulos más largos en consuelos de sobremesa, sino en que se creen propuestas más variadas en el medio que solo podían verse en computadoras personales. Ya tenemos la comodidad definitiva, algo que la franquicia de aventuras por excelencia de Nintendo repitió por tanto tiempo, y Ocarina es prueba de ello. Pero... ¿Por qué cambiarla en Mayora? ¿No se supone que si no está roto, no la arregles? Como dije antes, la forma de guardar tu progreso en Ocarina es simple. Se entiende al toque y es rapidísimo de hacer, pero no era tan mágico como un quick saving de un juego de PC. Al cargar la partida, aparecerás en un lugar determinado dependiendo del link que estés utilizando, o si guardaste dentro de un calabozo, reapareciendo al inicio de este en caso de que lo hayas hecho, pero con todo el progreso que hiciste en el mismo intacto. Quizás sea por limitaciones técnicas, pero esto provocó que se exprese más su sentido de exploración e improvisación. Precisamente en esto último, radica la respuesta de por qué Ocarina of Time puedes guardar en casi cualquier parte y momento. Es un juego donde la exploración es importante para progresar en la historia y descubrir sus secretos. Tener la opción de guardar partida en cualquier parte le trae seguridad al jugador a la hora de enfrentarse a los desafíos, ya que si cree que vendrá una situación difícil, puede guardar antes para no perder todo el progreso que había hecho desbloqueando áreas nuevas o consiguiendo objetos en caso de que se acabe matando, pudiendo así ser más experimental con tus decisiones y arriesgarte con más frecuencia a futuros altercados. Uno podría esperar que la secuela directa de Ocarina of Time se implementara una forma más práctica de guardar el juego, pero lo que hicieron fue algo que para muchos lo consideran un retroceso. Anteriormente expliqué cómo funciona el sistema guardado en Majora's Mask, así que ahora nos queda preguntarnos la razón de que sea así. Al igual que Ocarina, la respuesta se encuentra indagando en la propia naturaleza del título. A diferencia de su predecesor, Majora opera con un sistema de días, donde eventos específicos ocurren según la hora y el lugar, contando con un límite de 3 días en el juego. Si te pierdes en uno de esos eventos o fallas en alguna misión secundaria relacionada, tendrás que regresar al primer día para intentarlo de nuevo. Todo esto hablando de lo opcional, porque si hablamos de lo principal, la presión puede ser aún mayor, debido a que para progresar, debemos ayudar a los habitantes de la zona actual con sus problemas para desbloquear el calabozo, el cual debemos completar antes del final del tercer día. O de lo contrario, el mundo se muere, y si tienes que volver con la Ocarina, tienes que empezar todo desde cero. A lo que voy es que Majora es un juego que se centra en la gestión de tiempo, lo que se refleja no solo en las rutinas diarias, sino también en el sistema de guardado. Jugamos bajo la constante tensión de hacer todo bien y lo más rápido posible, porque si eso sucede, todo nuestro progreso se va a perder. Al haber solo una manera de guardar nuestro progreso de forma permanente, estamos condicionados a terminar lo que empezamos y no fallar en el intento, siendo este el eje central del reto de Majora, contrastando con la libertad y tranquilidad que Ocarina ofrece a los jugadores para superar sus desafíos. La presión generada por el límite de los tres días es intensa, tanta que en numerosas ocasiones te verás en la difícil situación de dispensar volver al primer día para guardar, porque no sabes si lograrás hacer lo que estabas haciendo a tiempo. Cada segundo es valioso, sabes que todo lo que tienes es limitado y que todo lo que has logrado se perderá cuando caiga la luna. Acá reside la magia del sistema de guardado, se complementa de manera magnífica con las emociones que el juego busca transmitir al jugador. De hecho, en la versión original japonesa, el compromiso que lleva a guardar era mucho más estricto, porque las estatuas buho que mencionamos al principio solo servían como fast travel. Fue en las versiones del resto del mundo que se introdujo la opción de guardado rápido. Esto se agregó para que lo relacionado a salvar la partida fuera menos estricto, pero no deja de ser penalizante al borrarse una vez que lo usas para cargar el juego, por lo que a pesar de ser una ayuda para tener sesiones más cortas, no deja tener en cuenta la presión intencionada de los desarrolladores, enalteciendo aún más su idea de utilizar este sistema como mecánica. Por desgracia, las maravillas que mencioné se perden en gran medida con su remake de 3BS. En esta versión, las estatuas buho no solo son puntos de guardado permanentes, sino que pusieron otros tipos de estatuas que cumplen la misma función, haciendo que este sistema completamente intencional de la versión original se reduzca al de un formato de guardado convencional y nulo de importancia. Se entiende que parte del por qué se decidió modificar el sistema de guardado es debido a que no solo hay jugadores que detestan cómo funciona la forma de guardar partida en el Mayora original de 64, sino que su versión de 3DS es, bueno, para la 3DS, una consola portátil. Mayora requiere largas sesiones de juego, siendo unas cuantas misiones extendiéndose a los 3 días que comprometen la trama para ser completados. Esto contrasta con la filosofía de diseño de muchos juegos portátiles, que están diseñados para partidas cortas y con varias pausas de por medio. Además, está el tema de la batería, que se te puede agotar en cualquier momento. Por todas estas razones, era necesario cambiar el sistema de guardado, pero este cambio prácticamente hace que uno pierda sentido del por qué jugaría Mayora. El sistema fue diseñado a propósito para generar tensión constante al jugador, aumentando así su inmersión en la crucial tarea que Link debe llevar a cabo. A pesar de contar con la ocarina del tiempo como aliada, este instrumento tiene sus limitaciones, por lo que queda en manos del jugador saber utilizar este de las maneras más eficientes posibles. Le resta encanto a Mayora, diluyendo la tensión y el desafío que caracterizaba el original. Es lamentable que, en busca de una mayor comodidad para los jugadores, se sacrifiquen mecánicas y conceptos que transmiten emociones de formas tan creativas. Creo que uno de los elementos que hace especial jugar un videojuego nuevo es lo creativo que puede llegar a ser a la hora de subvertir elementos de los cuales uno está acostumbrado a ver de una sola manera. Con Guardar Partida vimos el cambiazo que hace que ese sobreescriba con cada mínima acción que hagas en el género de los House Like, para que siempre lleves contigo todos los errores que cometiste y no haya vuelta atrás. O que en los antiguos Resident Evil, el solo hecho de guardar no solo ocupa espacio en tu inventario, sino que hasta podías agotarlos y no guardar nunca más hasta que termines el juego. Son pequeños detalles que los vuelven más relevantes a la hora de pensar en ellos. Les genera identidad. Se puede decir que aún sigues disfrutando de su historia, de sus mazmorras y de sus personajes, porque sigue siendo un juego de Zelda bastante sólido después de todo. Pero si eliminas el gran factor que hace que toda su trama cobre sentido y fomente el peso de tus acciones, es complicado decir que realmente hayas experimentado el Majora's Mask. ¡Suscríbete al canal!